Hola que tal chicos sean bienvenidos a este nuevo video Lo siento por el micrófono, es que sonaba peor el micrófono Yo se que esto tambien son feo pero es mejor que lo que sonaba al micrófono Lo que se escucha ahi es el ventilador Es que el micrófono incorporado tiene como un retraso No sé si a veces me enredo porque se escucha retrasado Y el bien pico ese es ventilador pero bueno Y aqui vamos a jugar el Euro Truck Simulator 2 Y bueno vamos a ello A esperar que se abra el Euro Truck Aquí ya se va a abrir Y se abrio el juego Bien el sonido es muy fuerte El sonido es muy fuerte No le baje el volumen Bueno la pantalla de carga Ay mi oido mi oido Esta muy fuerte esta muy fuerte el sonido Lo que voy a hacer hoy será Hacer trabajo para ganar dinero Y con el dinero comprar un camion Para que se reúna Comprar un camion para jugar modo libre Y asi yo a hacer mis propias rutas Y descargar un mapa de Colombia Si señor Vamos a darle Primero vamos a bajarle el volumen El volumen El volumen Chicos si quieren que hagan un directo Algun dia de esto Lo hare O mejor dicho Cuando tenga dinero para el camion Hago el directo Con el mapa de Colombia Vamos a darle aqui El volumen desde aqui Como por ahi esta bien Aqui un poquito aqui Listo Ahora vamos Yo creo que esto es como un viaje Ojalá que no Ojalá Ojalá Este es nuevo Este es nuevo Si se preguntan Si estoy volando Jugando con Volante Con teclado Estoy con mao Estoy con mao Usted se que Yo ni loco Voy a tener el volante Tal vez es grande Cuando tenga Vasos cristales Youtube me genere Me genere dinero Compro el volante Alguien Alguien me tiene que Enseñar a meter Direccionales Porque yo no se Si bien Algunos Reerrores No me crees Se me mete Yo me le meti Mi amor Dicho Vamos a meterle otro cambio Tercera Este camion Este no es Yo tenia un camion Pero era de una empresa Pero era de una empresa Donde yo trabajaba En el Eurotruck Pero ya está dañadísimo Lo dañé yo Ese Voy viajando Y Y me dice Falla del motor Se me apaga Cada rato Se desañé Se Se baja la velocidad Pasa de todo Si lo ven de mal La calidad El video Es por el grabador Es un grabador Pero al menos grabo Aprovechamos que está en verde Séptimo Aprovechamos que está en verde Pasamos Novena Bueno Lo sé Chicos les recomiendo Un canal Se llama Es que la sensibilidad Es que la sensibilidad también es muy alta Eso si no lo he podido ver La sensibilidad es muy alta Ah va lento Va lento O le tengo que bajar toda la velocidad O va a ganar velocidad Vamos a bajarle toda la velocidad Voy a manejar con el táctil del anodotrenocodo Es que la sensibilidad es muy alta Y es una de No soy un gran jugador del Euro Truck Así que no esperen mucho de mi Es que la sensibilidad es muy alta Y es una de Además donde tengo el mouse No coge mucho El sensor El sensor no detesta a veces Y se ve como Se siente como Se frena Se frena el mouse Ahí se me frena Pues esta Yo quiero ya traer mapas de Colombia Además le metí unos bots Para los directos Para que sea más fácil Todo lo que ustedes creen El bot Lo lee a voz Si ustedes dicen algo El bot lo repite Pero a voz Aquí es para la derecha No Podemos la curva Pero no voltearme en el camino Que siempre me pasa En la curva Oye yo no estaba en Séptima no Octava Bueno Ya me empezaron a dar un Adelantar Es que este micrófono Este micrófono tiene un Retraso en la voz Y por eso me confundé En algunas palabras Ahora Voy a pasar el juego Voy a buscar algo Voy a buscar algo Para que mi mouse Se mueva mejor En las palabras En las palabras En las palabras Los rayos En las palabras En las palabras El botón Vamos, vamos, vamos Iuclica, Iuclica, Iuclica. 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 Giusega. ¿Dónde? ¿No que hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Láva? ¿Uy alguna vez he quedado? ¡Es..es norte deanya! ¿Nos queda armándome 15 vicios? ¿Ya? ¿No sale? ¿No? ¿Qué sale? ¿No? Gracias por ver el video. Bueno, seguimos con la grabación, la tuve que pausar un buen rato, como prácticamente una hora pausa, un agua, lo quité y lo pausé porque iba a ser algo, bueno, seguimos con el video, como ya era el otro. Otro, otro, otro. y 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